Hoy en día tenemos la ciudad de Campillo y le ha ido a más seguro de su fandango Los dos bailes que se recogieron en Campillo el propio fandango que se bailaba en el campo que es el que vamos a ver y el fandango ole que es el que bailaban los señoritos me enseñaba un mismo, me ha hecho volver según donde enseñaba que se llevaba de una forma o de otra Este fandango tiene la particularidad de que no tiene música en su cante se canta, como se suele decir, a capela Entonces, el cantaó va alargando o va cortando el cante según vaya viendo el paso o la volanza que van haciendo los bailes Así que esperemos que les guste Vamos con el fandango de Campillo ¡Ponite la banda! ¡Vale mal una campillera! ¡Vale mal una campillera! ¡Con la rayita en el lado! ¡De veinticinco serrana! ¡Con el perito risado! ¡Vale mal una campillera! ¡Vale mal una campillera! ¡Vale mal una campillera! Tengo sal y salero, dicen que no tengo sal. Mi moreno es mi moreno, mi moreno es mi moreno. Lo han puesto vacina, entre la vida y la vida, vacina mi corazón. Mi moreno es mi moreno. Anda y vete a la salida, que te la caben de echar. Y anda y me pesa por ti, yo. Esto andando de campillo, esto andando de campillo. Que me alegra el corazón, mira lo que bien lo baila. Mientras se lo canto yo, y el mandando de campillo. Bueno, pues aquí va.